No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Oh, feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Oh, feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Puspero año y felicidad A celebrar a mi manera Con una bachata navideña buena Si no estamos juntos este año En mi alma sigo bailando Pa' mi bachatera Alegría sin frontera Feliz Navidad Oh, the love and joy Feliz Navidad I want to rescue a Merry Christmas Feliz Navidad What are you doing? Oh, Navidad